Cómo son imbécil y tienen unos moditos pasos Este es el segundo paso Ponéis así y hacéis Madre, ese Segundo paso Abre la puerta y sale Tercer paso, como que estás encima de mi Cuarto paso, como ponerse una chaqueta ¿Veis? ¿Veis la chaqueta así? ¿Así? ¿Veis la chaqueta del mundo? ¿Sí? ¿Sí? Cuarto paso, como guardar algo dentro de un cajón Empieza así, cuando tengáis la mano adentro ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué cago en la cu... Bueno, pues esto ha sido todo por hoy De Cómo son imbécil Hasta luego chicos ¡Gasmí a güís la, pl衣! ¡PU feminine yvable! いい